Los probióticos podrían favorecer la longevidad si lo enmarcamos dentro de un estilo de vida saludable con una dieta sana y equilibrada y de esta manera junto con el aporte continuo y regular de los probióticos conseguiríamos una menor incidencia de infecciones y de otro tipo de enfermedades además de favorecer el tránsito intestinal y unos hábitos intestinales también saludables.